Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, Inventos y Eventos con Isabel Esliza. Buenos días. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Bien, con gusto saludarte. Igualmente, y a todos los que están en casa esperando qué sucedió el día de hoy, pues vamos a ver Inventos y Eventos. Ah, pero hace muchos años. Inventos y Eventos. 18 de julio lo recordamos por... En 1325 se funda la ciudad México-Tenochtitlan. Para 1872 muere el estadista y político mexicano Benito Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas y quien durante su mandato establece un gobierno liberal, expide las leyes de reforma y dirige la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano y promulga la Constitución de 1857. Mientras que en 1894, entre París y Rowan, se celebra la primera carrera de automóviles. Cuatro años más tarde, en 1898, Marie y Pierre Curie descubren el elemento químico polonio. En 1908 muere en Estados Unidos el compositor español Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. Diez años después, en 1918, nace Nelson Mandela, primer presidente de su país elegido democráticamente mediante sufragio universal y reconocido por conseguir una democracia multiracial en Sudáfrica. Para 1955, la novela Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo es publicada por primera vez en México. Paco, te traigo a una invitada de honor el día de hoy, Paola, la hija de Francisco. O sea, me viene a hacer compañía y me venimos a hablarte de Nelson Mandela, que el día de hoy cumple 94 años de edad. ¿Qué negocio tiene que hacer esta niña? Es que vamos al estrellato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? ¿Tú? Yo primero. Yo primero. Bueno, Nelson Mandela, que es reconocido porque luchó por los derechos de los africanos y estuvo 27 años en la cárcel. A pesar de eso, él siempre creyó como en los métodos de la no violencia. Él admiraba mucho a Gandhi y él siguió luchando y durante estas últimas cuatro décadas ha recibido 250 premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz. Y que cuando él sale en 1990 sigue luchando por estos derechos de los africanos y en 1994 es el primer presidente elegido por voto, por sufragio universal. Así es. Y bueno, es una de las figuras, me parece, más importantes vivas actualmente en la humanidad. Este hombre que en Robben Island, que además de todo paradójicamente ahí en Robben Island se creó una de las primeras ligas de fútbol, soccer, que después mutaría en que el mundial llegara a Sudáfrica. El conocido como el preso 46662, que era como lo reconocieron, como le decía la gente muy allegada, le decían Madiva, que era el nombre que le habían dado los ancianos de su tribu. Y fue, lo sigo diciendo, me parece uno de los fenómenos más importantes que hay actualmente en la humanidad. Sí, y no solamente de fútbol, se puede hablar también, por ejemplo, de las personas que se quieren superar. Él estudió en la cárcel por correspondencia, o sea, él aprovechó los años que estuvo ahí por seguir preparándose para cuando él saliera. Y justo por eso, ella tiene una frase muy buena, ¿no? Sí, él decía, cuando escalas una montaña descubrimos que hay más montañas por escala. O sea, cuando das un pasito, ¿no? Cuando salió de la cárcel, ¿qué pasó? Este, el trato de progresar. Claro. Muy interesante, muy bien. Me gustó mucho la sección del día de hoy. Ay, qué bueno, Paco. Buena sorpresa. Gracias, Paola. Gracias.